Somos los adolescentes Califica de inconsciente Somos los locos enamorados Somos esos que cambiaron el colegio por la plaza de los besos Esos que cambiaron geografía por caritas y te quiero Los locos enamorados Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas, yo sigo uniforme y tú sin del andar Y vamos aprendiendo con nuevas lecciones el arte de amar Sin libros ni cuadernos, con los corazones la piel de algo más Somos los adolescentes que se aman lojamente tú y yo Somos los adolescentes que se aman lojamente Somos los adolescentes que se aman lojamente Califica de inconsciente Somos los locos enamorados Somos esos que cambiaron el colegio por la plaza de los besos Esos que cambiaron geografía por caritas y te quiero Los locos enamorados Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas, yo sigo uniforme y tú sin del andar Y vamos aprendiendo con nuevas lecciones el arte de amar Sin libros ni cuadernos, con los corazones la piel de algo más Somos los adolescentes que se aman lojamente tú y yo Esos que en una cama descubren el sexo y quieren volar Con infinitas ganas, yo sigo uniforme y tú sin del andar Y vamos aprendiendo con nuevas lecciones el arte de amar Sin libros ni cuadernos, con los corazones la piel de algo más Somos los adolescentes que se aman lojamente tú y yo